Continuando con la clase de hoy no toca hablar sobre el continente americano Pero son las características físicas ¿Y cuáles son las características físicas? Superficie, forma, limit y punto extremo Vamos a ver primero su forma Tiene una forma triangular Y hacemos que América tiene una forma triangular Podemos observar aquí que aquí se hace el triángulo, una forma triangular Vamos a ver los límites Sus límites Al norte con el océano ártico Al este con el océano atlántico Al oeste con el océano pacífico Y al sur con las confluencias tanto del océano pacífico como el atlántico Ahora vamos a ver su forma América tiene una forma de 42.243 millones cuadrados Se subdivide en América del Norte, América Central y América del Sur Nosotros, la provincia de Panamá se ubica en América Central Ahora vamos a ver sus puntos extremos Vamos a ver los puntos continentales Los puntos continentales Tenemos primero la punta de Bron El Cabo Fron Cabo Bronco Y Cabo Príncipe de Gales En los insulares tenemos el carro Morri, Josep Isla Domingo Ramírez También tenemos la isla Atú Y la isla Fernando de Norano Esos son sus puntos extremos del continente americano ¡Gracias!